DJ Love Doveña Music Controles Me estoy quedando loco, poco a poco Porque en la vida homie a veces me equivoco Pero sabes que tengo bien prendido el coco Las heridas sanan, pero no se olvidan Siempre andan en la mente, sabes que si duran Como quiera tal vez olvidar procuras Pero siempre estamos muertos de locura Por eso me prendo un blon Para olvidar de lo malo vivido Eso que siento en mi corazón Por eso es la adicción Creo que enamorado estoy seguro De cuando yo les canto mi canción Así me desahogo sacando lo que me pasa Alrededor de todo están bien enterrados en casa No soy el último ni el único que esto me pasa Pero todos queremos estar bien, que es lo que pasa Que las cosas ya no son como antes tú decías Las cosas de hace tiempo van cambiando hoy en día Ya no es lo mismo, ya no se escribe en tu poesía Las cartas de la niña que decías que más querías Ey, se ha convertido todo en algo que es tan falso Que ya no me la creo así na' más Son veinte años de vida que todavía no alcanzo Pero como todo sabe busco felicidad Por eso es que me alejo el enemigo falso Ese solito corre, se abre y se va De eso es que he aprendido yo a vivir al tanto Enamorado yo estoy de la soledad Pero aquí estoy, yo no me voy Ando rifando la vida, pagando lo que he lastimado El karma ha llegado y así no he parado Amanezco dopado, de los doce soy Un morro zapado pero bien portado Ojo colorado, en la mente he viajado Tranquilo, alterado Perdón, pero es que así soy Un bad boy En mi familia, puro oveja negra Si sabes de dónde soy Jarocho de la cuna, pa'l cajón yo voy Siempre ando en altas Desamores, letras, tengo unas cuantas Eso que me quema ya la garganta Tequila, alcohol y canta Que la rumba, perro, apenas aguanta La vida es corta y la noche es larga El trago va pa' los caídos, va pa'l piso En las noches yo cantarles es mi vicio He aprendido mucho de los sacrificios Gracias a mi abuela que Dios me bendijo Ay, JF Ah, desde Veracruz La 229 Loco Full Rock Music Desde el Circuito Norte Ay, ay JF